Pobrecita, debe ser la primera vez para ella y para todo lo que están escuchando que han leído todos los nombres que aparecen en Enemía 10 Encima embarazada, es verdad, encima lo leyó todo y embarazada Pobrec quizá ha escrito, a mi criterio, el mejor libro de crianza de los niños que pueda llegar a leer como papá el libro está en proceso de ser traducido en español, se llama Penalty y hay una historia, o un ejemplo de ilustración que él da en este libro sobre crianza de niños que es fantástico y quiero contárselas él dice, imaginate la siguiente situación imaginate una situación donde es viernes, por la tarde, verano en Málaga, 40 grados de calor, o en Sevilla, peor, 46 grados de calor y va a venir una familia a cenar a tu casa resulta que son las 6 de la tarde papá ha trabajado toda la semana, está destrozado después de haber trabajado en la oficina bajo el calor agobiante llega a casa y tiene que cortar el césped porque obviamente viene esta familia, está muy alto, así que se está cortando el césped mamá cocinando, limpiando, arreglando todo para que venga la gente y se sienta cómoda tiene 3 niños, uno de 7, uno de 9 y uno de 11 y los 3 niños se están portando súper bien de hecho los 3 niños están jugando la Wii y se están portando tan bien que ni los escuchan y ellos están mamá arreglando todo, papá cortando el césped super bien, es fantástico esto entonces, los niños hasta se prestan el Wii y se dan turno para que jueguen cada uno y la verdad que es una situación que es ideal, es como el cielo en la tierra para papá y mamá Potri pasa una pregunta, me parecía fantástica quiero hacerlas a ustedes ¿qué hay de malo con esta situación? ¿qué tiene de malo? la mayoría de nosotros diríamos no, no tiene nada de malo al contrario, está buenísimo, es el cielo mis 3 hijos nos están peleando, podemos hacer todo lo que tenemos que hacer ¿qué tiene de malo? quiero que piensen un momento de lo siguiente quiero que piensen lo siguiente mamá está terriblemente angustiada levantando cosas, limpiando, juntando la ropa poniendo, acomodando, pasando el trapo cocinando, está sudando como lo desesperado papá después de trabajar todas las semanas 40 grados de calor se está muriendo de calor cortando el pasto ¿qué están haciendo los niños? nada absolutamente nada se encuentran cómodamente jugando con su consola cuando con 7, 9 y 11 años tienen edad suficiente para poder ayudar y hacer algo al respecto y no están haciendo nada ¿qué tiene de malo esta situación? ¿saben qué tiene de malo? lo malo es que a los niños no les importa ni medio sus padres no les importa todo el trabajo que ha hecho papá no les importa todo el trabajo que está haciendo papá no les importa todo el trabajo que está haciendo mamá no les importa los invitados que llegan a casa no les importa nada lo único que les importa son ellos mismos lo único que les importa es que ellos están jugando la están pasando bien y eso es suficiente de hecho Postrip pregunta hace una pregunta muy interesante dice ¿te gustaría tener un amigo así? un amigo que no le importe absolutamente nada solamente que estar distraído y estar pasándola bien ¿te gustaría más? dice ¿te gustaría tener un cónyuge así? ¿te gustaría casarte con una persona así? me pareció muy buena la pregunta que hizo no han quebrado ninguna ley no han roto ningún mandamiento no se han rehusado a hacer lo que papá y mamá les habían pedido no es que están haciendo algo malo no están haciendo absolutamente nada malo lo que está sucediendo aquí o lo que esta situación pone en evidencia es que no tienen el amor de Cristo en sus corazones o el amor no normal de Jesús en sus corazones no hay una paz no hay amor por otros hay amor por ellos mismos de hecho no tienen el carácter de Jesús ¿cuál es el carácter de Jesús? ¿el carácter de Jesús es quedarse sentado jugando en la consola? ¿o el carácter de Jesús es agarrar una toalla y limpiar los pies a otros? ¿qué hay de malo con esas situaciones? que no tienen el carácter de Cristo que no tienen pasión por servir tienen pasión por jugar y pasarla bien ¿qué hay de malo con esa situación? que no tienen ningún tipo de compromiso con el reino de Dios tienen un compromiso con su propio reino con el reino de la felicidad con el reino de pasarla bien obviamente por supuesto el desafío que él hace es pensar y decir ¿qué clase de carácter estás construyendo en tu hijo? si estás construyendo un carácter estás buscando construir el carácter de Jesús que ama a los demás que sirve a los demás que está comprometido con la obra de Dios o estás en el proceso de crear un monstruo es decir una persona que mientras tiene lo que quiere se distrae está todo bien y se porta súper bien cuando no tengo que citarlo ustedes lo conocen el llamado de Deuteronomio 6 es nosotros padres qué es lo que tienen que hacer con sus hijos es enseñarles a amar a Dios y a otros ¿no? muy difícil yo les dije es el mejor libro de ayudar a los padres no sé cómo se dice eso en español de crianza de niños no sé cuál será la traducción que les van a hacer nada estaba pensando esto y me hizo pensar un momento en la persona promedio que va a una iglesia ¿no? una persona que va a una iglesia todos los domingos fielmente una persona que da dinero todos los domingos de hecho lo hace regularmente una persona que va a una reunión de oración nosotros tenemos reunión de oración los viernes los jueves pues nada va a la reunión de oración una persona que probablemente lee su biblia cada día y ora tiene un tiempo de emocionar con Dios y uno mira y vuelve a leer esto ¿qué hay de malo con eso? no está rompiendo ningún mandamiento no está haciendo nada malo no está de eso diciendo Dios pero la pregunta o el desafío que fue mi mi asociación ¿no? yo pensaba decía vale uno puede estar haciendo todas estas cosas y aún así vivir para su consola uno puede hacer lo correcto o hacer todas las cosas que se esperan de uno normales típicas de un cristiano y sin embargo no tener el corazón donde realmente el corazón de Jesús donde realmente estoy apasionado por amar a otros donde realmente mi carácter es un carácter de servir a los demás donde realmente tengo un compromiso pero loco loco por el reino de Dios y no por construir mi propio reino ¿si? esto es no sé yo se lo puse así a ver si le sirve la persona religiosa hace lo que debe la persona espiritual la persona realmente comprometida que es lo que vamos a ver en el pasaje de Neemías hace lo que no debe entiéndanme lo que quiero decir con eso la persona religiosa hace lo que debe lo que se espera de alguien bueno entre comillas voy a la iglesia voy a la reunión hago esto hago lo otro yo no te molesto mamá si estás limpiando papá no me peleo hago lo que se espera lo que debo lo que la persona realmente comprometida con Dios hace lo que no debe hacer es decir lo que sorprende lo que no se espera lo que alguien diría pero ¿pero cómo me vas a venir a decir Nico que un niño de nueve años va a servir? perdón pero mi hija tiene nueve años y nosotros estamos entrenándola a servir a sus hermanos a servir a mamá a servir a papá estamos ayudando a crear en ella un corazón de servicio ella todos nuestros hijos siempre levantan la mesa en casa ella todas las noches ayuda al más pequeñito de tres años lo lleva al baño lo cambia Tommy lo ayuda a lavarse los dientes ello le ayuda a cambiarse la ropa nueve ¿cuántos años tiene Tommy? seis que no le sale solo que no piensen que mis niños son especiales ni ahí ni no son especiales ni cerca pero lo que estoy queriendo decir es vale eso es anormal pero eso es la vida cristiana la vida cristiana no es algo normal la vida cristiana no es que ellos estén jugando a los jueguitos y no molesten usted mirando tele y no molesten ah vale genial no la vida cristiana es algo anormal es algo que nadie vive este es el yo le puse aquí con menos para que no se vea tanto lo que nadie hace sorprende y este es el efecto que Jesús tenía cuando estaba con otros no si alguien te da una bofetada vale te la bancas no hace nada no si alguien te da una bofetada pon la otra cara ¿qué es eso? yo no lo hago eso si alguien te pide que lleves la carga a una milla ve con él y dice ¿qué es tan loco Jesús? nadie hace eso no que si alguien te lastima siete veces que Pedro le dice a Jesús ¿no? bueno me lastimó una vez vale me lastimó otra vez hasta siete ¿no? no 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 me entendés la persona que realmente ha sido afectada por mí vive de una forma setenta veces siete ¿cuánto es eso? mucho no sé ¿sabés la cuenta? cuatrocientos noventa veces que obviamente es una forma de decir al infinito ¿no? todas las veces que sean necesarias me llama mucho la atención estaba pensando en ejemplos ¿no? esos son cepos estaba pensando en Hechos 16 cuando Pablo y Silas los ponen en la cárcel con cepos en Hechos 16 ¿se acuerdan? por predicar por hacer las cosas bien y lo ponen en lo peor de la cárcel yo estaba en Sudán y he visto en el siglo XXI esto gente con con cepos en la cárcel en Sudán con cepos aquí en las piernas es una situación tremenda solamente esperando para ser ejecutados lo he visto con mis propios es terrible esto primera vez que fui a Sudán estamos en una prisión no saben lo que era eso era el peor infierno que vi en mi vida siglo XXI debería ser seguramente un paraíso comparado donde estaban Pablo y Silas se sucede un terremoto que es una intervención divina y Pablo y Silas son se rompen se sueltan los cepos se rompe la puerta la puerta en la cárcel y están listos para salir viene el carcelero y dice chata miren lo terrible que debería ser que un prisionero se escape que está dispuesto a matarse a este hombre ¿se acuerdan? y Pablo y Silas hacen lo que nadie espera no nos fuimos a ningún lado pero ¿cómo no te fuiste? me están diciendo que no te fuiste eso es una locura nadie hace eso nadie vive de esta forma ¿cuál es la respuesta de este hombre? ve que nadie vive de esa forma y dice esto no sé qué clase de Dios tenés pero yo también lo quiero ¿qué tengo que hacer para creer? esa es la respuesta decime como algo para ser cristiano y ellos le dijeron pasaje más conocido de hecho ¿no? creen en el Señor Jesucristo y serás salvo esto es lo que Jesús dice cuando habla de Mateo ¿no? si solamente amamos a los que nos aman ¿qué recompensa tenés? no sé lo mismo una persona normal ¿qué hacés de más? es la clave y esto es justamente lo que se ve en Neemías 9 en medio de todos esos nombres si ustedes se acuerdan la última vez y lo que acaba de leer Lucía hace un ratito lo que estamos viendo aquí es algo no normal lo que estamos viendo en Neemías 10 es un grupo de personas gigante enorme que se ponen de acuerdo y firman un pacto y dicen a partir de ahora todos nosotros vamos a comenzar a vivir de esta forma y hay algo muy llamativo de esto ¿no? y esta es la razón o es una de las razones por las cuales yo les dejé torturé a Luciela haciéndola que leyera cada uno de los nombres que están ahí y ella me preguntó tengo que leer con los nombres y dice sí, sí, sí léelo queremos a propósito el señor los dejó ahí por algo esto es tan inspirado como romanos así que ¿por qué habrá dejado esto el señor acá? ¿por qué habrá dejado un listado de nombres y de personas que para nosotros no nos llama la atención y no dice nada? y yo quisiera que reflexione un momento ¿por qué dejó esto? ¿por qué dejó registrado el nombre de cada una de las personas que se comprometieron a hacer esto? ¿saben por qué? porque son ellos los que quieren que quede registrado para ellos es valioso que cada uno de esos nombres esté y diga yo yo soy parte de esto que quiere comprometerse yo yo también me comprometo con esto y yo 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 esté ahí es fantástico esto un pastor de los Estados Unidos decía la ventaja más genial de predicar expositivamente es decir de ir versículo por versículo predicando es que hay cosas que uno no se puede saltear como esto y finalmente uno trata todos los temas ¿no? ¿qué es esto? se llama compromiso membresía en la iglesia un pacto de membresía esto es una de mía de mías esto es lo que se hace aquí todo el mundo viene y pone la firma no lo digo yo lo leyó Lucía hace cinco minutos y todo el mundo quiere ser parte y todo el mundo viene y dice yo quiero ser parte de esto yo quiero ser parte de esto yo quiero ser parte no me dejen afuera a mí también a mí también poné mi nombre poné mi nombre no me dejen afuera poné mi nombre poné mi nombre poné mi nombre ¿cuál es la razón? ahí va una de las razones hay dos la firma es decir que quede registrado el nombre simboliza mi compromiso público de vivir como Dios desea que lo haga esto es algo que todo el mundo está diciendo yo voy a vivir de esta forma esta es la razón por la cual yo quiero que dejen mi nombre aquí ¿sí? a ver pensemos un momento esto no es algo anormal no es algo normal es algo que todos los lo usamos todo el tiempo lo que pasa es que nos cuesta pensarlo ¿no? firmar un compromiso es algo que probablemente el 90% salvo un par aquí de nosotros hemos hecho en nuestra vida el día que nos casamos firmamos un compromiso ¿o no? nosotros con mi esposa escribimos nuestros votos y los leímos públicamente como acaba de suceder en Neemías firmamos y dijimos yo me comprometo a vivir de esta forma ¿sí? yo escribí los míos ella escribió los de ellas así que yo voy a hacer los de ellas así que yo voy a hacer algo voy a leer mis votos los votos que le escribí a mi esposa y quiero que presten bastante atención a qué fue lo que yo me comprometí como esposo a vivir con mi esposa ¿vale? se leo dice desde este día en adelante me comprometo a amarte con todo mi ser prometo llenar tu corazón con palabras hermosas prometo renunciar diariamente a mis deseos para buscarte y no hacer los tuyos prometo ser tu mejor amigo y siempre estar dispuesto a escucharte y a buscar entenderte sin intentar cambiarte prometo no juzgarte cuando caigas y me comprometo a apoyarte afirmarte y levantarte prometo perdonarte cuando me hieras y pediste perdón cuando yo lo haga aceptando abiertamente y con humildad mis errores sin justificarme me comprometo me comprometo a no gritarte y a ceder frente al conflicto me comprometo a ser tierno cariñoso y amable y tratarte en cada momento con la más dulce cortesía prometo cortejarte con dulzura y romanticismo prometo vivir para servirte estando siempre dispuesto a elegir los trabajos y tareas más difíciles para mí prometo poner a Cristo primero en mi vida buscando diligentemente que Él me gobierne cada día prometo vivir para otros y amar a otros sin permitir que nadie ocupe el lugar y el rol que solo a vos te corresponde prometo compartir el Evangelio y hablarle a otros el increíble amor de Jesús prometo orar ferviertemente con pasión por vos y propósito prometo serte fiel hasta el día que me muera y prometo en todo buscar a Dios para que Él me dé fuerza para cumplir con mi promesa es muy romántico, ¿no? cada vez que yo leo esto y ahora especialmente que lo leo delante de mi esposa y lo vuelvo a leer realmente lo que siento cada vez que leo esto es vergüenza cada vez que uno lee un voto o un compromiso que es lo que están haciendo esta gente aquí están comprometiendo vivir de una manera dice el versículo 28 todos los nombres que leímos del 1 al 27 y todo el pueblo y todo el mundo y sus hijos de sus hijos y todos los que tenían entendimiento se adherieron a este compromiso a vivir de esta forma yo creo que leo no, yo creo no yo sé que voy leyendo cada una de estas cosas y cada una de las promesas que yo le hice a mi esposa cada una de las promesas que yo le hice a mi esposa en quebrada no hay una sola que no haya quebrado no hay una sola que continúe quebrando el desafío de mirar un compromiso el desafío de hacer un pacto el desafío de hacer lo que esta gente que esta haciendo acá me desafía me vuelve a confrontar con la realidad lo lejos que estoy de vivir como Dios espera en mi me muestra la realidad en mi corazón me muestra que no soy la persona que debería ser no soy la persona que prometí ser ni a ella ni a Dios y está bien esto es parte de hacer un compromiso me recuerda quien no soy hacer un compromiso como esto que uno lo mira y dice ¿está desafiando hacer un compromiso así? me ayuda a mirar y decir me vuelve a recordar un aspecto de mi vida muy importante que debo estar constantemente recordando yo no vivo según Dios está esperando que yo viva yo no vivo de esta forma la segunda cosa que me recuerda es que me recuerda vivir de la manera que Dios espera de mi el día de que nos casamos todos nosotros todos ustedes que están casados probablemente estás pensando bueno conmigo va a ser distinto yo soy de poder yo digo estas cosas y no van a ser simplemente palabras bonitas que uno construye que uno hace que uno dice y esta gente está pensando lo mismo nosotros nos comprometimos a nunca jamás volver a creer a la ley de Dios y pa 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 y ahora van a describir que cosas no que vamos a mirar minutos pero todo el mundo pasan los años y uno se va dando cuenta y cuanto más tiempo pasan los años uno más se va dando cuenta lo lejos que yo estoy de ser esa clase de persona que le prometí a mi esposa que iba a ser yo lo leí hace varios años hace rato que no lo leía pero lo leí me acuerdo que haberlo leído hace 5 años y dije uy hay varios de estos que ando muy mal lo volví a leer esta semana y la realidad es esta me doy cuenta que no hay uno que no haya cumplido y que cuanto más trato de intentar buscar así lo más lejos se sienten y eso nos lleva a la tercer cosa que nos hace nos muestra o tiene el objetivo un compromiso cualquier tipo de compromiso tiene como objetivo mostrarnos que necesitamos a Cristo para vivir como Dios espera en nosotros cuando yo miro estoy lejísimo de esto cuando yo me doy cuenta por más que yo me esfuerce yo no puedo vivir de esta forma vale lo próximo que hace es me hace girar y me hace decir me hace volver a Neemías 9 Neemías 10 me esfuerza a volver al pasaje anterior me esfuerza a recordar ¿se acuerdan lo mismo la semana pasada? me esfuerza yo estoy diciendo vale yo quiero ser fiel contigo señor y lo que el momento en que yo pongo la firma y digo voy a ser fiel contigo esto empieza a suceder una y otra y cuanto más soy consciente de lo mucho que me quiero comprometer con Dios más y más soy consciente que tengo que volver al capítulo anterior a volver a recordar la fidelidad de Dios sobre mí a pesar de mí esta es la razón por la cual murió Cristo si no hubiera muerto Cristo esta es la razón por la cual Dios murió en el Pinto Santo porque no podemos vivir de la forma que le espera a nosotros ¿si? estaba pensando una de las cosas que me uso estoy constantemente utilizando una laptop un ordenador ¿no? y no sé mucho de computadora y esto pero una de las cosas que sí sé cuando voy a comprar un ordenador una laptop es que quiero que la batería dure mucho tiempo porque muchas veces estoy fuera de casa etcétera y estoy usándola y digo a ver cuánto dura la batería y nueve horas con el último ordenador que compré me permitió nueve horas que no lo tengo hace seis meses y ya no dura nueve horas ni cerca y una de las cosas que me llamó la atención es mi viejo ordenador que tenía antes ya no funciona a no ser que está enchufado o sea que lo abrí lo desenchufas se muere lo abrí se muere tenés que estar siempre todo el tiempo enchufado para funcionar esto es el objetivo esto es lo que uno quiere lograr esto es lo que el compromiso pretende mostrarle pretende decir vale si querés de alguna manera funcionar en la vida si querés que tu vida cristiana pueda arrancar funcionar de una manera tenés que estar sí o sí conectado a Cristo tenés que estar sí o sí enchufado la única fuente de energía que puede darte la capacidad de vivir de una forma que tú no podías vivir jamás y ese es el objetivo de todo compromiso ¿cómo hago esto? lo hablamos la semana anterior no hay mías nueve lo hago pensando y volviendo a meditar una y otra vez una y otra vez en lo fiel que es él conmigo y cuanto yo más medito en la fidelidad de Dios sobre mi vida y más estoy cautivado escuchenme lo que voy a decir ahora más estoy cautivado de su compromiso conmigo no de mi compromiso con él sino de su compromiso conmigo en el mío es nueve que él es siempre fiel conmigo él es siempre fiel conmigo y si hay algo que prueba la historia de mi vida es que yo soy siempre infiel como simplemente lo prueba un compromiso tan pequeño como los votos matrimoniales comparado con la obediencia a Dios ¿no? es algo muy pequeño no creo que llegue al 1% de lo que Dios espera de mí y ese 1% de lo que Dios espera de como yo ame a mi esposa no lo cumplo imagínese el otro 99% esta clase de cosas lo único que hace es mostrarme esto es mostrarme cuán grande cuán fantástico es el compromiso de Dios conmigo y cuando yo me doy cuenta de eso la manera de una manera que me afecta lo más real lo más natural es que yo vuelvo a estar comprometido con él por otra parte hay otra cosa que la firma vamos a poner en ello versículo 29 la firma nos une en una meta común fíjense en versículo 29 se adhirieron todos y tomaron sobre sí un juramento y un voto ¿para qué? para andar conforme a la ley de Dios que nos fue dada por medio de su siervo Moisés y guardar y cumplir todos sus mandamientos y los mandamientos de nuestro Señor y sus ordenanzas y estatutos vale esto es lo que todos juntos queremos hacer este es el norte esta es la dirección esto es hacia donde vamos por eso en la iglesia tenemos un compromiso con la empresa no para obligar a alguien a vivir así sino para recordarnos como está haciendo esta gente este es el norte hacia aquí vamos esta es la dirección en la que nosotros queremos ir que ninguno de nosotros está viviendo así yo voy a ser el primero de decirlo ninguno de nosotros está viviendo así pero esta es la dirección en la que queremos ir y esto es lo que ellos están haciendo este es nuestro compromiso a vivir de esta forma ha habido un montón de personajes en la historia de la iglesia que han hecho compromisos con Dios algunos son muy famosos yo quisiera leerles quizá el más famoso de todos no voy a leer todos porque es muy largo algunos de estas cosas los he abreviado a propósito hay varios pero quisiera leerles Jonathan van a ser un teólogo que escribió en el año 1722 65 compromisos o resoluciones que él hizo y la verdad que una es mejor que la otra así que lo que yo quise era hacer simplemente que disfrutes y escuches qué cosas él plasmó en un papel diciendo este es mi norte este es mi meta esto es hacia donde yo voy en la vida esto es de la manera en la que yo quiero vivir que es exactamente lo mismo que hicieron ellos firmaron y dijeron vamos a comprometernos a estas cosas que las vamos a mirar en un minuto ahora yo quiero leerle las de él si le sirve alguna pues nada pero por ahora medítenla dice así no voy a leer todas me encanta la manera que empieza él empieza de esta forma dice estando consciente de que soy incapaz de hacer cualquier cosa sin la ayuda de Dios humildemente le ruego que a través de su gracia me capacite a cumplir fielmente estas resoluciones mientras que ellas estén dentro de su voluntad en nombre de Jesucristo recordaré de leerlas una vez por semana me encanta esto soy incapaz de vivir ninguna de estas cosas sin ayuda de Dios por eso humildemente le ruego Señor ayúdame yo no puedo vivir así vale ahí va una de ellas dice resuelvo que haré todo aquello que sea para la mayor gloria de Dios y que traiga beneficios para la humanidad en general no importando cuantas o cuan grandes sean las dificultades que tenga que enfrentar este es mi norte este es mi objetivo de vida dice este hombre quiero vivir para la gloria de Dios y quiero vivir para ayudar a la humanidad este es mi objetivo hacia acá ahora versículo 29 queremos vivir todo lo que Dios nos ha pedido otra genial eh resuelvo que siempre que caiga en la tentación de un camino de concupiscencia y de malo escuchen bien eh 1722 escribió esto eh volveré atrás y hallaré el origen de esa acción en mí es decir me voy a frenar a pensar que fue cual fue la motivación de mi corazón que fue lo que me movió a actuar de la manera que lo hice no sé si le suena esto y una vez que yo descubra a ver yo por qué actúe de esta forma voy a orar con toda mi fuerza para que Dios cambie miren 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 lo que dice no la acción sino los orígenes de tales ocurrencias el corazón este hombre está diciendo yo cada vez que no me iba de la manera que debo vivir lo que voy a hacer voy a estudiar mi corazón voy a mirar mis motivaciones voy a mirar los deseos las pasiones que me movieron actuar de la manera que actúe fantástico este es el norte dice este hombre para esto merece la pena vivir para esto estamos todos juntos otro resuelvo jamás desperdiciar un solo momento de mi tiempo por el contrario siempre buscaré formas de hacerlo lo más provechoso posible miren esto este texto me encanta dice resuelvo verme a mí mismo como si no hubiera nadie más vil que yo sobre la tierra trata de vivir de esa forma y fijate si te queda un pedacito de espacio para criticar a otros yo soy el peor Pablo yo soy el peor de los pecadores esta es la forma en la que yo resuelvo vivir me miro a mí mismo y digo si hay alguien que anda mal en este edificio soy yo este es el mejor teólogo que la historia ha producido también me comprometo a tomar el conocimiento está buenísimo esto me comprometo que tomar conocimiento de los pecados de otros sea una oportunidad de poder evaluar y confesar mis propios pecados y miserias a Dios esto es lo que hablamos la semana pasada ¿se acuerdan? que cuando yo miro la caída de los demás digo yo soy igual a ver como yo soy igual que esta persona bueno él tiene tres que son muy parecidas dice resuelvo jamás hacer alguna cosa que yo no haría si supiese que estuviera viviendo la última hora de mi vida resuelvo pensar y meditar bastante en todas las ecuaciones sobre mi propia muerte y vivir como desearía vivir en mi último suspiro haber vivido mi vida que bueno está esto está buenísimo yo voy a estar pensando constantemente en la realidad estoy a ver si me muriera hoy en la noche ¿cómo voy a vivir este día? esto es lo que él está diciendo te está dando un norte te está dando una dirección te está diciendo así merece la pena vivir la vida que voy a vivir así todo el tiempo que me voy a poner que voy a ser legalista no, no, no se trata de eso porque justamente como cuando uno lee un compromiso con una esposa uno se va dando cuenta y dice para un momento que yo no estoy viviendo así para un momento que yo no puedo vivir así pero para un momento es que yo necesito a Cristo para vivir así pero frená porque esto es un buen norte esto es una buena aspiración esto es una buena manera de vivir esto es lo que se está tratando de hacer aquí otro, muy bueno resuelvo que siempre que experimente y sienta dolor relacionar este dolor con los dolores del Martín y también del infierno muy interesante muy interesante me quedan un par más dice resuelvo nunca hablar mal de nadie de tal forma que afecte la honra de la persona en cuestión resuelvo esforzarme por obtener para mí mismo todo el bien posible en el mundo venidero esto es Mateo no como un estés solo en la tierra viví que tu mente sea puesta que tu mente esté escondida con Cristo con los encestrés en el cielo estoy viviendo aquí pero mi mente está pensando en cómo voy a obtener todo el bien posible que puedo del mundo venidero y todas las cosas que yo haga en este mundo van a estar de alguna manera filtradas por este norte mi mayor bien no está aquí mi mayor bien está allí otra resuelvo estudiar las escrituras de tal modo firme preciso y constante y frecuente como me sea posible este también está muy bueno resuelvo inquirir todas las noches al acostarme dónde y en cuáles circunstancias fui negligente qué pecados cometí y dónde me pude negar a mí mismo también haré lo mismo en el fin de cada año en el fin de cada mes y en el fin de cada semana dos más resuelvo que a partir de aquí hasta que yo me muera nunca más actuaré como si de algún modo me perteneciera a mí mismo sino enteramente y sobradamente perteneciente a Dios ¿quién puede vivir así? cuanto más intentás vivir así más te das cuenta que no podés vivir así ¿quién puede amar a la esposa de la manera que yo describí que quería amar a la mía? ¿quién puede amar a la esposa así? ¿cuál es el objetivo de la ley de Dios? Romanos mostrarme la forma en la que yo no puedo vivir para que pueda vivir a Cristo por ayuda el último resuelvo después de situaciones dolorosas evaluar en qué aspectos me hice diferente por ellas en cuáles aspectos mejoré mi ser y qué bien me advino a través de estas situaciones ¿cuáles son los detalles del compromiso de esta gente? no voy a mirar el detalle de todo lo que ellos hicieron por una cuestión de tiempo y algunos no no son relevantes para nosotros pero sí quiero mostrarles como un algo final quiero mostrarles algo quiero mostrarles que lo que ellos van a hacer ahora es vale, queremos cumplir con toda la ley de Dios pero en versículo 30 dice vamos a añadir algo vamos a ser más radicales todavía vamos a a que queden tres cosas claras respecto a nuestro norte respecto a acerca de cómo queremos vivir y estas tres cosas que ellos van a mencionar hasta el final del capítulo tienen algo en común ¿sí? cada una de estas tres cosas que ellos se comprometieron a vivir traería como consecuencia en sus vidas una enorme pérdida de dinero una enorme pérdida de dinero escuchen bien miren versículo 30 dice el primero de los compromisos extras dice no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos a ver dejame explicarte qué está pasando acá salvo que sea misionero ninguna persona o casi ninguna persona la mayoría de la gente cuando se muda a otro país ¿por qué se muda? piensa en un segundo ¿por qué se muda una persona a otro país? salvo que seas un misionero ¿por qué se muda? ¿eh? prosperidad gracias prosperidad de alguna forma yo he concluido puedo vivir mejor allí que aquí porque nadie quiere dejar a su país su tierra sus amigos etcétera ¿no? o sea me mudo me voy de otro lado porque yo concluyo se los conté la semana pasada ¿no? ¿por qué mucha gente de Argentina en este momento viene a España? porque puede vivir mejor en España que en Argentina ahora ¿yo qué les dije la última vez? ¿por qué mi familia se mudó de España a Argentina? porque hace un siglo atrás la gente se mudaba de España a Argentina porque podía vivir mejor en Argentina que en España money por dinero ¿por qué razón uno va a dar a su hija a en este contexto ¿no? a una nación extranjera bueno es muy simple porque ese es tu retiro esa es tu jubilación en ese momento no hay seguridad social entonces ¿cómo haces para retirarte cuando sos viejo? tenés muchas hijas entonces la persona que quiere casarse con tu hija te da una dote con esa dote tú sobrevives les aclaro y les vuelvo a decir en África sucede eso hoy cada vez que vi en África me causa gracia porque siempre estoy preguntando ¿cuánto pagaste por tu esposa? y normalmente se paga en vacas por lo menos en Egipto en Sudán la forma de pagar es por vacas entonces una esposa cuesta 30 vacas otra cuesta 50 vacas otra cuesta 60 depende de cómo bonita sos en realidad depende de cuán gordita y alta cuanto más gordita y alta sos más vacas es por peso en serio no es un chiste entonces ¿qué es lo que hace el padre de la hija con eso? sobrevive cuando es viejo tiene 50 vacas y en la forma es tu jubilación su seguridad social entonces mire lo que están diciendo ellos mire lo que están diciendo nos comprometemos a no no tener una jubilación de privilegio y solamente vamos a cambiar nuestras hijas con nuestro perdón ¿ustedes son esclavos? pueblo de Israel ¿ustedes no tienen nada? y ellos están diciendo este es nuestro nivel de amor para con Dios en este momento esto es hacer algo anormal esto no es hacer lo que uno debe esto es hacer lo que uno no debe esto es confiar en Neemías 9 estoy descansando en la fidelidad de Dios ¿qué va a pasar con mi futuro? no sé qué va a pasar con mi futuro pero sí sé que hay algo que voy a hacer no voy a transar mi ética para tener una jubilación de privilegio fantástico me encantó 31 otra cosa que se prometen hacer dice en cuanto a los pueblos de tierra cuando los pueblos de tierra traigan mercancías cualquier clase de grano para vender el día sábado el día de reposo no vamos a negociar de hecho una vez al año una vez cada 7 años no vamos a cultivar la tierra y de hecho vamos a perdonar todas las deudas de cualquier persona que me deba tremenda pérdida financiera tremenda pérdida financiera tercera cosa versículo 32 hasta el final también miren esto nos imponemos nosotros solitos nadie está diciendo nada nosotros vamos a venir firmar y decir yo quiero esto yo quiero yo tengo pasión por esto yo mismo me comprometo a contribuir con un tercio de ciclo de dinero al año para el servicio de la casa de nuestro Dios y después todo lo que hace el versículo 32 hasta el 39 es describir cómo fue siendo esta contribución nosotros haremos esto y ustedes harán esto y toda la cantidad de dinero que ellos estaban dispuestos a dar miren conclusión encuentra aquello por lo que estás dispuesto a hacer un enorme sacrificio económico y habrás encontrado aquello que realmente amas las vacaciones muchísimo dinero dedicado a eso el coche muchísimo dinero separado a eso la casa muchísimo dinero separado a eso una nueva tele muchísimo dinero separado a eso tenemos una familia no creyente ellos no son creyentes pero a mí hay algo que me llama muchísimo la atención de ellos son muy buenos amigos nuestros tienen valor en la educación de una manera que a mí simplemente me asombra ¿no? viven en un piso muy pequeñito yo he ido a su casa y la verdad que me asombró lo pequeño que era el piso tienen dos niñas la niña compañera de mi hija es por lejos la mejor alumna y además según su mamá ella tiene dotes como para poder ir a una escuela especial etcétera antes de que fueran al colegio que van nuestros hijos ahora creo que hace dos años atrás los llevaban al mejor colegio del Rincón de la Victoria el colegio costaba 500 cerca de 500 euros por mes y en dos niñas saquen las cuentas un sueldo un sueldo entero en los niños que los niños no vayan al colegio y estaban viviendo en un lugar tan pequeñito en un coche promedio y en una situación yo digo pero es que yo cuando me invitaron a la casa digo debo vivir en un palacio si estamos yendo a este colegio nada que ver leamos aquello que yo estoy dispuesto a hacer en un gran sacrificio económico muestra lo que amo que ama esta gente obvio no la educación que ama esta gente que ama la gente de Neemías ¿ustedes no parece que a Dios le importa un papel de color o un pedazo de moneda realmente a Dios le importa el dinero que quiere no le importa nada eso déjenme ponerse de esta forma la única cosa que el Dios del universo no tiene es la única cosa que el dueño de todo lo que existe en este universo no tiene lo único que no tiene es tu amor es lo único que no tiene nada más el dinero es la forma es una forma es una forma en donde yo expreso lo que realmente amo y esto es el desafío que encontramos en este pasaje y esto es lo que Dios quiere y esto es lo que esta gente está comenzando a disfrutar de haber experimentado la gracia y la fidelidad de Dios de una forma tan grande tan gruesa en el capítulo 9 que en el capítulo 10 decimos ahora yo estoy en casa de ti Señor cuando te amo te quiero amar de esta forma te quiero amar de esta forma y donde hay que firmar y que tengo que hacer y quiero hacer esto y que mis hijas y que mi retiro y mi jubilación de privilegio que esto que esto que no me importa nada que lo que realmente me importa Señor eres tú que mi corazón está ganado por ti ¿por qué está ganado por ti? porque soy especial porque quiero cumplir todas otras cosas no, 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 no eso es simplemente un resultado esto es simplemente algo que ha pasado en el capítulo anterior pero que esta gente está abrumada por la fidelidad que Dios les ha tenido y dicen esto es un pedacito chiquitito que ahora me muestra mi norte y hacia donde quiero vivir y este es mi desafío para ustedes y para mí obviamente bueno oramos creo que como iglesia nos ayudes a experimentar no creer porque lo cantamos y seguramente lo creemos que tú eres alguien fiel pero sí a experimentar en lo profundo de nuestro corazón esa fidelidad y esa gracia que vos tenés para nosotros cuando nosotros somos constantemente infieles y vivimos de una forma que no representa ni un 1% de la manera que deberíamos vivir Señor que el estar fascinado y asombrado de esta clase de respuesta tuya nos rompa el corazón nos motive y produzca lo que produzca en esta gente Señor no una vida normal no una vida de hacer lo que debemos hacer sino una vida en donde estamos viviendo una forma en que no deberíamos vivir que ningún ser humano podría vivir que sorprenda Señor como lo hacías tú cuando vivías en medio nuestro de una forma en donde poner la otra mejilla caminar la otra milla donde perdonar 18 millones de veces donde cumplir votos matrimoniales donde entregar vivir de una manera donde nuestro tiempo devocional está a prioridad etcétera donde todas estas realidades Señor son experiencias que nuestro corazón anhela y desea y está apasionado por vivir te lo pedimos Señor para que seas el tesoro más grande en nuestro brazo amén amén amén